¿Te acuerdas, Filipe, que Eduardo Verástegui ya estaba listo? Otra vez dijo que siempre se iba a ser candidato a la presidencia de México. Sí, 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 sí. Él lo comentó. Es que primero, recordemos que buscaba la creación de su partido y no resultaron la cantidad de firmas que él necesitaba para la creación del partido. Luego dijo, voy como independiente. Tampoco se concretaron las firmas como independiente. Pero después salió con que siempre sí y ya no entendimos como a razón de qué. Pero yo hasta ahí me lo quedaron. Y ya me lo quedaron. Que lo andaban investigando por los dineros que mandó de Estados Unidos para acá. Él ni tenía centavos en la cuenta. ¿De dónde? ¿Los 300 mil dólares? ¿Qué es inventada? Bueno, pues ya resulta que ya le avisaron que ni de una, ni de otra, ni de otra va a ser candidato a la presidencia. Ay, tú, Fili, pues publicó un mensaje larguisísimo que nada más vamos a leer un pedacito. ¿Pero qué hora ya va a demandar hasta el INE? ¿Tú, Fili? Ah, ay, no, 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 no. Porque todos los infelices, dice, tracaleros. A ver, dice Eduardo Verastegui, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Afirma la sabiduría popular, aunque algunos sostienen que ladran, Sancho, señal de que son perros. Hoy las dos formas vienen bien. Porque, como les dije, los mismos de siempre siguieron operando para que las candidaturas independientes ya no ceden en México. Y hoy no nos dedican varias páginas ladrando sus mentirosas razones. Y hoy nos dedican, perdón, varias páginas ladrando sus mentirosas razones. Estamos demostrando que en México no hay democracia, que sí hay mucha corrupción y que el Instituto Electoral es el árbitro corrupto que decide a quién dejan pasar y a quién no. Ahora nos toca llevar el caso al Tribunal Electoral y después a la Corte Interamericana. Vámonos. No, y si dice que echándole frijoles, todos son malos, todos están en contra de él y por eso no logró la lamentada candidatura. ¿Y qué hubiera pasado, Eduardo, si sí te dejan ser candidato? Entonces hubieras dicho todo lo contrario, gracias a las instituciones que tenemos en México. Hoy ya puede ser un país democrático y todos podemos aspirar a un puesto. Ya no la sabemos, pero como no logró la meta de las firmas, pues entonces todos son corruptos. Pero yo ya no entiendo si es modelo, si es cantante, si es director de película, si es productor, si es político, amigo de los empresarios y los políticos del mundo, si pertenece al Vaticano, si es como catequista que anda haciendo rosarios diario. Yo ya no entiendo qué es Eduardo Verásteguito, Filipe. Estamos de compañía, recordemos también, mi George. Ah, también, novio del otro. No sabemos, hermanos. Vamos a leer sus mensajes, a ver qué opinan de Eduardo Verástegui, hermanita, tan guapo. Bueno, la verdad. Y nos enseñen las carnes, ¿para qué anda batallando? Sí, ya lo había hecho antes, mi George, ya, 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 hasta las pompitas había enseñado. ¿Te acuerdas que hasta las pompitas ya las había enseñado? Entonces, pues ya, pues total, lo bueno. Tiene más, para que vean que Madurito también tiene lo suyo. Dianita SS dice, esta loca Verástegui está terca en ser presidente, pero ya le dio la razón a... Gabe dice, es que a la Verástegui le gustó la política después de ser primera. ¿Quieres subir al avión presidencial otra vez, hermanas? Guadalupe Ponce Velasco dice, el mil usos. Elisabeth Elnaja dice, con la publicación de Verástegui hay que tocar el violín más pequeño del mundo para tanta injusticia. Ah, sí, claro, pobrecito. Claudia Jazmín dice, Verástegui, otro vividor corrupto. Pero de la investigación que le están haciendo de eso no dijo nada. Bueno, yo hubiera dicho, pues mire, todo pasó, ni me dejaron ser candidato y me acabé todos mis ahorros, ¿no? No, y lo peor, ahora ya me van a sacar mis trapos sucios, ¿pa' qué ando de madre ardiendo? Alba Esquivel dice, pues no que el INE no se toque, ¿a quién los entiende? Es que es lo mismo, hermanitas, dependiendo cómo me afecte a mí es como voy a hablar, o cómo me beneficie es como voy a hablar. Nada, nada, es objetivo, hermanas. Gabriela Cruz, Verástegui no quiere aceptar que el pueblo de México no lo quiere ni de candidato. Pues sí, pues qué le hacemos, qué le hace falta, yo no sé, pues yo no soy este, la dueña del INE, yo qué vas a ver. Pero pues si no juntos las firmas mentadas, Filip, pues a ver. ¿Qué pensaría, Eduardo, que por ser guapo, por ser galán y por haber estado en Cairo y en Soñadoras, ya la gente pues iba a decir, ay, sí, hay que votar. Pues es que a Peña Nieto eso le funcionó, Filip, por guapo. Pero a Peña Nieto le funcionó más la gaviota. ¿Eh? Y mira, en una de esas te hubiera dicho, a ver, Gigi, vengase para acá, mi reina. Y luego. Yo de primera dama, hermanas, con la gaviota. Dice Arlet Casas, ya no sabe cómo robar ese Eduardo, a fuerza quiere vivir de la gente, vividor y roatero. Ay, hermana, eres muy directa. Alesa, México es un país inclusivo, no queremos un presidente homofóbico y amigo de los delincuentes. No, y acuérdate lo que dijo, que nos iba a balear a todos los que estuviéramos en contra de sus propuestas. No, qué bueno que no llegaste, joven, porque aquí no, no queremos esto. Enrique, dice, yo votaría por la Verastigui solo por guapo y porque me gustan sus carnes. Bueno, mira, mira, Enrique, por lo menos ahí tú dices, tengo una buena razón, ¿no? Pues seis años me la voy a aventar viéndolo ahí en sus conferencias, en lo que sea. Pues por lo menos, pero cuando no tienen ni siquiera una razón como para darle el voto, ¿cuál sería, Jorjito? Por eso que abra el Olifán, si ahí vamos todas, que de que vamos, vamos. Pero, ¿pa' qué? ¿Pa' qué se meten cosas que ni sabe? Nomás porque tuvo un novio político, presidente, hay una igualada. Variado el Socorro Roble Santiago, dice, ¿van a hacer marcha para defender al INE de Verastigui? Vamos a la marcha, hermanos. Vamos todas juntas, hermanas. Ahora mira, Verastigui, no pudiste ser presidente en este sexenio, no, pero te podemos proponer para ser el rey gay, porque recordemos que no quieren a este Sergio Mayer para que sea el rey. Verastigui, en lugar de la Kimberly, acepto. No. 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 Gracias por ver el video.